Ya estamos en el departamento de la brujería, que eso es lo que a ustedes les gusta, por eso se los traigo. Como estaban cansadas las cartas, traje a un babalau. ¿Qué es babalau? Babalau es el máximo líder de la religión afrocubana. ¿Es eso? La traducción es babá es padre, la es de y ahú es adivinación. ¿Cómo es el padre? Babá es una palabra compuesta, babá es padre, la es de y ahú es adivinación, que es el padre de adivinación o que estudia de la religión. Bueno, para que aprendí algo y yo sí me llevo sabiduría para mi casa, yo no sabía qué significaba babalau y lo he preguntado, pero me han dicho, no, yo les pregunté a los orichas que estuvieron aquí cantando y me dijeron, no, es el máximo líder de la religión y yo, mira, no es así, es el papá, es papá. Padre de los estudios de la adivinación. Padre de los estudios de la adivinación, mira qué bueno está eso. Y yo dije que vamos a tener los caracoles, pero estos no son caracoles, esto es otra cosa. ¿Esto es coco? Ócule, sí, es de coco. El babalau lo que tiene es ócule, que esto es un estudio también matemático, esto es matemática, que son cuatro caras vistas por aquí, cuatro vistas por aquí, que son ocho. Entonces los signos son dieciséis, que multiplicado por ellos mismos son doscientos cincuenta y seis signos, que lleva la literatura de IFA, los cuales tenemos que estudiarnos. ¡Qué increíble! IFA es la tierra, IFA es la tierra de África, ¿no entiendes?, de Nigeria o de donde desciende nuestra religión. Y entonces eso se tira y como caiga eso... Sí, es una numerología matemática. Es que es increíble, eso está ya que ya se explota, ¿tú me entiendes?, porque ya están desesperados. Entonces esto se tira de una forma diferente. De la forma que caen, usted tiene una interpretación. Sí, tiene un signo y tiene una interpretación con un refrán. El refrán conlleva, recuérdate que esto es una mitología muy antigua. Sí, muy antigua. Entonces nosotros tenemos que, como decir, sincretizar un ejemplo al que le sale no cabalgar, que es montar a caballo, puede tener un accidente. ¡Claro, claro! ¿Y esto se tira con la fecha de nacimiento también o no? Bueno, nosotros hacemos un estudio que también sincretizamos un poco lo que es la fecha de nacimiento y acerca a signos y fa, pero no tiene nada que ver con la fecha de nacimiento. ¿Y entonces cómo se tira eso? Si usted me lo tira a mí, ¿qué yo le tengo que decir para que me lo tire? El nombre de la persona, ¿no entiendes? ¿Me lo vas a tirar? Puede ser. Ok, yo me llamo Teres Sandelo. ¿Teres Sandelo? Porque se muyuzbar es hablar, llamar la gracia de la espiritualidad y fa. No, 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 no. Sale Babay y Orbe, que es el primer signo y es más grande. Dice, en este signo se abren las puertas, se abren los comercios. Babay y Orbe es un signo que es el primero, rige la cabeza. Es una persona donde usted en su familia puede haber sido, como decir, una guía. Yo soy. Ah, bueno, es una guía. Ya te digo que si rige la cabeza, ellos hablan todo, pero entonces ellos hablan también de como que usted es como un celador, un policía, ¿no entiendes? Con su familia. Así soy. ¿No entiendes? A todo el mundo le hago lo mismo. Ellos ve un signo muy bueno. Todos los signos son buenos y son malos de acuerdo a si vienen iré o sorbo. Iré es la parte buena de los signos o sorbo es la parte mala de los signos. Quiere ser una persona puede estar iré. Ahora estamos haciendo una consulta rápida directo con IFAS, pero esto lleva los signos, que es el biorritmo de la persona, ¿no entiendes? Entonces le da que usted puede estar iré, digamos, por Orula, pero por su mano se le puede decir algún tipo de consejo o algo que puede estar haciendo mal, pero casi por lo relativo. El orbe es un signo muy bueno, yo tengo un hijo, mi hijo va al lado también y es ese signo, es un signo muy bueno cuando las personas toman el camino por todo lo bueno. Es decir, que yo diré, habla todo lo bueno. Te agradezco mucho. Me gustaría que estuviera, ya está tu número en pantalla. Hay muchas personas que están en la línea. ¿Usted le puede tirar a las personas o esto no se puede hacer? Se puede hacer, pero le explico, más bien, Osarete dice que la persona tiene que estar delante de IFAS. Una persona que esté enferma, una persona que esté en cama que no pueda ir, entonces sí, el sacerdote lo puede atender, digamos, le han atendido personas de otros países que la familia me lo han recomendado, etc., porque no pueden asistir. ¿Y qué hacemos con toda esa gente que está llamando, que están todas las líneas llenas? Bueno, hola.